¡Oye! ¡Canta! ¡Canta con el alma! ¡O se ríe! ¡Cállate que sí! Sigo aquí, a pesar de lo malo Desde el oscuro pasado Según estoy con nadie Sigo aquí, aferrado a lo nuestro A ese amor tan inmenso Que no puede morir No hay llorado tanto Más que el cielo, lágrimas de dolor En el profundo, tantas veces Luchando por tu amor Solo incondicional Un amor tan real Que no cumple que sí No hay llorado tanto Soy incondicional Un amor tan real Que no estudia, no cambia Que no demora de un amor de verdad ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡Para lo mejor! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡Para lo mejor! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡Para lo mejor! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡O se ríe! ¡Para lo mejor! ¡O se ríe! ¡Para lo mejor! ¡Que no permanece! en el área único que te va. Soy incondicional, una muerte tan real, que no suje, que suena, que suena, perdona un amor no de verdad. Soy incondicional. Un amor tan real.